Un centro comunitario para la colonia Los Encinos será construido durante el próximo trienio, así lo anunció ante cientos de vecinos, Marco Antonio Martínez Dabdú, candidato de la Alianza Pampanal. El candidato dijo que ya se rescató la escritura de un terreno de mil metros cuadrados que estaban designados desde el año 2008. Si los que estuvieran gobernando fueran otros, ahí ya estaría un expendio en estos momentos, y ahorita se está reservando para que este lugar sea una iglesia, comentó. En referencia al debate, Martínez Dabdú señaló como el candidato del PRI, quien violó las reglas del debate, dando un ejemplo de su desprecio por las leyes. Si no pueden respetar las leyes cuando están televisados, imagínense cuando estaban escondidos en el municipio, y nadie los miraba, dijo Martínez Dabdú. El candidato de la Alianza Pampanal invitó a todos los presentes a poner en marcha las acciones inteligentes de los hombres y mujeres de Nogales que piensan en el futuro de sus hijos a la hora de ir a las urnas. Además, ustedes saben que se pueden lograr los sueños, que se pueden multiplicar los recursos. Cuando hay honestidad, con esa cara y certeza, ir a la casilla, ustedes deciden si vamos hacia adelante o no regresamos. Con información para Marco Antonio TV, Fausto Navarro.